Música Oh si si Valdera, creo que si, como ya lo están viendo, es el título del video y es la miratura El día de hoy tenemos un versus un tanto improvisado Porque pues se tenía contemplado hacer el versus de la Pulsar N250 contra una KTM Duk 250 Nada más que pues hubo detalles, el chavo de la Duk me dijo, sabes que, pues hoy no voy a poder, una disculpa Y ahí dije, bueno pues cámara, salió al rescate mi compita Arguello en su Yamaha R15 bandita Y pues como les comento, un tanto improvisado, vamos a ver que tal sale esta vaina Y decidimos venir para estos rumbos para poder grabar un versus de calidad O sea que neta podamos ver el desempeño de ambas motocicletas en un trayecto pues considerable Desde ahorita me gustaría que ustedes vayan comentando que opinan de la competencia Pulsar N250 versus Yamaha R15 ¿Creen que va a ser pues una masacre para esa Yamaha pequeña o va a estar un tanto parejo? La verdad no sé qué pensar porque la R15 da una muy pero muy buena batalla a esta Pulsar N200 Pero contra la N250, uff, brother va a estar buena, va a estar bueno Pero pues bueno, sin más que decir, vamos para allá Ok bandita, antes de comenzar les quiero platicar un poco y recomendar más que nada Estos guantecitos que van a aparecer yo creo que de ahora en adelante en varios videitos Ya los pudieron observar atrás en el video de la KTM Duke 250 Top Speed que pueden checar en el canal Pero les quiero hacer más énfasis La verdad yo les quiero comentar súper rápido, los guantes están excelentes De un muy buen material, súper cómodos para abrir y cerrar la mano En este caso puedes agarrar el clutch, frenar con el freno delantero Y lo que me súper encanta es que la parte de los nudillos contamos con fibra de carbono Brother, también pues les quiero comentar son de piel y aparte de eso son touch Por lo que podremos manipular nuestros celulares y lo tenemos ahí con un soporte en la motora Mientras vamos dando, escribir, desbloquearlos sin problema alguno bandita Aquí abajito en la descripción del video les voy a estar dejando el enlace para que vayan a checarlos Y les quiero decir también que están con una súper promoción Ahorita mismo tienen descuento hoy en día que se publica este video Se me hace un precio súper accesible raza De verdad no creo que encuentren otros guantes a ese precio Y pues con el material, más que nada con el diseño que traen estos Son de mis amigos de la marca Motowolf y bandita Les voy a dejar unas cuantas fotitos también para que visualicen el tremendo flow que se cargan Están bastante ventilados, podemos observar también aquí entre los dedos O sea, de verdad no están para nada calurosos Ahorita pues igual se puede observar en el video Hacía bastante sol y calor pero en los guantes nada de nada Espero que confíen en mi, yo no les estaría recomendando nada que yo vea que no vale la pena Y pues repito nuevamente por el precio están más que excelentes bandita Pero pues bueno, sin más que decir los dejo con el video raza Listo bandita, pues ya estamos por estos rumbos De este lado tenemos al buen propietario, Raulio En su Pulsar N250 Cheque nada más, se ve pues bastante bien Este, súper rápido brother, ¿qué esperas de la competencia? ¿Crees que vayas a ganar todos los piques con tu N250? ¿O crees que la R15 se puede defender? La verdad sí creo que la R15 se defienda bastante bien Ya que la aerodinámica le ayuda mucho Y es Yamaha, ¿qué puede esperar? Dale, bien bandita Igual desde ahorita ustedes también vayan colocando ahí en los comentarios ¿Qué opinan de la competencia? ¿Creen que esta Yamaha pueda pues meterle buena candela? ¿Incluso ganar algunos piques? Esperemos que sí, esperemos que no haya ningún problema Repito, siempre lo digo todo con su debida precaución No lo hagan en casa Y pues, bandera Vamos a tratar de sacar unos 4 a 6 piques Si vemos que es el mismo resultado Pues ni para qué hacer tantos Con 4 o 5 está más que bien Baja la baraja Ay, bandera, hay que checar Sigo más adelante Dios mío santo No manche, bandera Así nos dejó Es un muy, pero un muy buen tramo Ahí tienen Ahí tienen Primer round ganado por esa Pulsar N250 Ay, bandera No sé qué decir, estoy impactado Tal vez Yo entiendo Muchos van a decir Es que es una 150 con Trona 250 Yo lo entiendo Pero banda O sea, estamos comparando más que cilindradas El precio Esta Pulsar ahorita actualmente está en 60 mil pesos Precio de introducción creo que sigue vigente Si no Y pues esta R15 está aproximadamente en 90 mil La versión 3 La nueva ya está en 100 mil baros O sea, quiero que ustedes comparen Entiendo también que Yamaha es mucha más calidad que Vajash Pero no por eso vamos a decir que Vajash Pues es una basura O sea, Vajash últimamente está entregando motos de buena calidad A buen precio Y aparte de todo con buenas prestaciones Vamos a darle el segundo pique, bro Y ahorita pues yo creo que hacemos el cambio de piloto Para hacer otros dos ¿Cómo viste este primer pique? O sea, ¿verdad? Bien nervioso ¿Nervioso? No, de tracas Este, pues hay que checar bandera Viendo los carros Vamos a detenernos súper rápido Les repito Siempre tratamos de hacerlo con la mayor precaución posible Vi bastante potencia en esa N250 De verdad sí me quedé como que Warrale Brother, eso es bastante Banda, bandita Segundo round Hay que darle Hay que checar banda Aquí los pegamos un poco más al inicio Pero Sí, estamos observando todavía Mayor superioridad En esa N250 No, sí, ya banda Aquí tenemos Segundo round Igual Por la Ganado por la N250 Hay que checar Miren, de una vez hay que hacer el cambio de piloto Para este tercer y cuarto round Y si vemos que el buen Braulio me gana en este R15 Brother Le doy, neta yo Hasta sin que me digan ustedes en los comentarios Le doy mi casco aquí al buen Al buen Arguello A ver, vamos a ver qué tal sale Vamos a darle el tercer round, bandita Ok Sí sentí Ay, no puedo voltear Sentí un torque muchísimo más bestial Que la R15 Pero hay que darle a ver si no me rebasa de repente Viene un poquito atrás Pero O sea, no, no, no Sí viene más atrás Y Ahí tiene la mandita Ahí se alcanzó a observar No sé si en la cámara se pueda visualizar Ahí viene atrás Estuvo bueno, eh Me gustó A ver Primer comentario súper rápido Esta Pulsar N250 Solamente cuenta con 5 marchas En cambio la Yamaha R15 Cuenta con 6 Van a decir Es que son cilindradas diferentes No importa, brother No importa O sea, el chiste es que vean ustedes La relación costo-beneficio y calidad Ya les dije Yamaha es mucha más calidad que Vyash Pero Bueno, observar una moto Que es más cilindrada Que trae pues a lo mejor un poquito De prestaciones diferentes Aunque la calidad es un poco menor Pero pues estamos observando Como esta N250 Le está ganando completamente A esa R15 Muy sonsa Un poquito más burra, ¿verdad? Se siente muy diferente La verdad Sí, va que vean mandado O sea, como que esta Sentimos un torque más sabrosa La salida Vamos a darle, bro Un cuarto round, bandita Y si se puede un quinto round Y con eso terminamos ¿Va que va? Tercer pitido, ¿va? Hay que checar Hay que checar, bandita A ver si de retache No nos gana o algo Quinta velocidad Y ya es toda la que tenemos Si viene un poquito atrás, banda Ahí tienen Ahí tienen Super bien, bandita Cuarto round Ganado nuevamente Por esta Pulsar N250 Era de esperarse Ustedes creían Que iba a ser obvio el resultado O que iba a ser diferente Ya hemos visto Competencias diferentes De cilindrada 250 Contra la R15 Y por ejemplo Contra la Vortex 250 La R15 ganó Contra la 250Z La R15 ganó Contra la FZ25 De la misma Yamaha La R15 ganó Y estamos observando Que la N250 Está demostrando un poco más De nivel, brother O sea, está manteniendo Poquitito arriba Vamos a checar Si hacemos un quinto round Y pues con eso Terminaremos los piques La verdad A mí me está gustando muchísimo El rendimiento De ambas motocicletas Porque, pues recuerden Aparte de todo eso Esa es una 150Z Bandita Esto lo hago por ustedes Quiero que vean Un rendimiento más óptimo De la Yamaha R15 Aquí está el buen Braulio El propietario Se va a venir aquí A su Pulsar N250 Y el buen Arguello Que me está echando la mano En segunda cámara Va a agarrar obviamente Su Yamaha R15 Le voy a prestar el casco Más que nada Les repito para ver Si pues él logra acercarse Muchísimo más Que Braulio Y yo Vamos a visualizar El buen Arguello Va a tratar de hacer Lo que se pueda Tampoco les voy a decir Ay, Arguello Va a agarrar el R15 Y va a ganar los piques Tampoco, o sea Delante raza Pues ya estamos Preparados Aquí ya Arguello Tiene el buen casquito Saluda, nene Dale, dale Bien, bien, bien Como de que no Bueno bandita Pues neta yo Les repito Arguello va a tratar De hacer lo que se pueda En su R15 No les prometo Que va a ganar Pero pues igual Si puede haber Un mejor rendimiento Que el mío Incluso en la salida Más que bien Más que excelente Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Si, ese no sé No, vato Mi modo Los técnicos No, es que cuando se calientan Las llantas Agarra bien sabroso Che Willy Sin querer Pero ahorita Vamos a ver Que sale Después de esta Voy a tratar No levantarme otra vez ¿Sabes? Y Otra laza De ese vato Hay que aprovecharlo Si, no No Si tiene Con peso Madre Todavía Son pedos No, si Discutivamente Muy bueno Muy bueno Listo Bandita Pues ahí pudieron Observar Todos los piques Observamos que la neta La N250 Quedó Superior La verdad O sea No hay más que decir No estoy menospreciando Que la R15 O sea Yo sé Completamente No me lo tienen que comentar Que es una cilindrada Mucho menor A la N250 Pero Les repito Les quiero dejar en claro Que el precio Es más que nada Lo que yo quiero considerar Que ustedes sepan Pues ahorita En 2023 Que moto Costo beneficio Te conviene Para que no gastes tanto Y tengas Pues un rendimiento Óptimo ¿Qué nos puedes decir Papi? Como viste la competencia Reñida O la neta Era lo que esperabas Poco reñida Pero si se vio muy superior La N Excelente Tu orgullo Ya nos comentaste Pero de todas formas Esperabas ese resultado O si dijiste Ahorita me la pela No, no Así me esperé Que me iba a dejar La neta Pero no Deja tan atrás Hasta eso Se defiende pues A lo largo Esta madre Se la lleva A lo mejor Podría ser Bandita Como ya les comenté En carretera Que la R15 Deje ya La N250 Bueno aquí está Esta bandita También Que nos está echando La mano De venir a estos rumbos Para acompañarnos Más que nada Agradecemos Completamente El buen brario Por prestarnos A su N250 El buen arguello Por prestarnos A su R15 Pero pues bueno bandita Hasta aquí quedaría El video del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Ya saben Si es así Dejen su like Suscríbanse Y comenten Lo que les gusta De la parte de la caja De los comentarios Más que decir bandita Espero que el video Les haya gustado Muchísimo De verdad Y pues nada Nos vemos En un siguiente video Bandera Chao Chau Chau